¡Suscríbete al canal! 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 mapas que me han pasado, así que no va a haber tanto problema, ahora laberinto, cuidado con demonio, órale oh, bueno creo que estoy bien, voy a dejar todo eso por si las dudas así que voy a intentar pasar por aquí checkpoint, ajá bueno no voy a hacer checkpoint en esta ocasión vamos a ver cuál es el demonio me da miedo me da miedo, escucho algo de fondo pero no sé que sea, pero tengo miedo tengo miedo oh rayos no sé, es un laberinto y aparte hay un demonio hay una puerta por allí si, vámonos, vámonos, veo una puerta por allí y se escucha algo feo, feo creo que es un león o un tigre yo creo que es un tigre, así que no, no voy a, ja, 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 lo sabes me tendrás que dar tu alma muere por tus pecados oh, no, 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 no uy, chuchu, chuchu, ¿qué es esto? salta ¿a dónde? ah, mira veo agua hasta allá abajo, así que vámonos vámonos de aquí, vámonos ya está qué buena, qué buena, qué buena vámonos de aquí, vámonos de aquí uy, ¿y eso? ah, son, son esos lobos están allí dice, ahora una pregunta ok, una pregunta, una respuesta ¿quién es el creador del mapa? vamos a ver, vamos a leer los carteles Axel Rodríguez Abel Rodríguez y Ángel Rodríguez buena pregunta, pero no, 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 no no creas que yo me olvido de mis suscriptores sé exactamente quién me mandó este, este mapa sí, 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 Abel Abel Rodríguez me lo mandó claro, claro, no, no te creas sí sé quién, quién me mandó este mapa y fuiste tú, Ángel Rodríguez muchas gracias por, por mandar tu mapa sí, estoy 100% seguro que fuiste tú muy bien, sí, claro, claro, claro yo no me olvido de ustedes no, 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 tengo buena memoria aparte a veces, luego sí se me olvida pero cuando se trata de esto no, sí trato de tener buena memoria para recordar a todos los que me mandan sus mapas a pesar de que este me lo mandaron hace, hace, hace mucho, mucho, mucho tiempo pues, pues no se me olvida los, lo has logrado ahora descansa, oh, qué genial come y bebe unas cuantas cervezas ahora mismo te traeremos unas mujerzuelas oh, oh, oh órale, órale, órale uy, esto sí que es recebimiento pues vamos a beber, ¿no? vino, vino, nada, es leche pero bueno, ¿qué más da, no? un poco de leche una televisión ahí enfrente un sillón una mesa súper extraña negra, negra, negra este pad de texturas está súper genial así que me voy a sentar aquí vamos a mirar un poco la televisión y me paso a despedir sería genial que que nos pudiéramos parece que estoy castigado pero no, no, no estoy castigado a ver, vamos a mirar la televisión más bien, vamos a despedirnos mirando la televisión pero bueno así soy yo yo me subo a la mesa yo me subo a la mesa no, no crean que que no puedo no a mí me gusta descansar en la mesa así que aquí estoy bien aquí estoy bien y pues bueno ya saben que el link de descarga lo encontrarán en la descripción del video el especial preguntas y respuestas estará próximamente próximamente ya que no se me va a ser fácil hacer ese video pero ya verán de qué trata ya verán de qué trata en serio muchas gracias a todos por su apoyo sus preguntas que me están dejando y ya saben la variedad también en el canal viene con muchas cosas les diré unos adelantos de varios juegos que vendrán posiblemente Clash of Clans si no estoy mal no lo sé jugar pero ya lo que estoy viendo es lo que estoy viendo y otros juegos más así que ya saben ya saben ya saben qué hacer esperar esos juegos para pues bueno solo esperarlos no me presionen es cuestión de tiempo cuestión de tiempo y pues bueno ahora sí espero que les haya gustado este mapa ya saben que se lo podrán descargar en la descripción del video y nos vemos hasta el siguiente hasta luego se cuidan bye bye He he.